Y siempre pasa, se pasa la vida y voy Y siempre hay tiempo, no hay tiempo, si viene y voy Del cielo al suelo va, dos lunas contra el viento Un beso de sal, un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento solo estoy La vida que viene y yo me voy La vida que viene y yo me voy Mientras da vuelta, de vuelta, la tierra me voy Mientras sea amenamente la vida me voy El viento lento va, mil mares en silencio Un beso de sal, un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento solo estoy La vida que viene y yo me voy Yo me voy La vida que viene y yo Yo me voy Yo me voy Y si me siento, yo siento que el muerto que cuento se va Y si me encuentro, yo encuentro que la vida que viene se va Y yo me voy 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 Silencio, un beso de sal Un beso de sal Un beso de sal Un beso de sal No sé, no soy, por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento solo estoy La vida que viene y yo me voy Por un solo momento me va, me voy Viviendo del juego de pensar, si pienso no siento solo estoy La vida que viene y yo me voy Siempre pasa, no hay tiempo, solo una contra el viento Hey, y así voy Lento, lento contra el viento, me va, me voy Hey, y así voy Lento, lento contra el viento, me va, me voy Hey, y así voy Masticando lo que siento La vida que viene y yo me voy Un beso de sal